DJ Ariel Leal 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 Música Cuando gime el corazón es porque se siente herido Cuando gime el corazón es porque se siente herido Y cuando los ojos lloran es por un amor perdido Y cuando los ojos lloran es por un amor perdido Es por un amor perdido, es por un amor perdido Es por un amor perdido, es por un amor perdido Pepe se casó con Pepe, tuvieron siete perdidos Bailaba en charanga plena, del más grande al más chiquito Baila la charanga plena, cosa la que está muy buena Baila la charanga plena, cosa la que está muy buena Baila la charanga plena, cosa la que está muy buena Vamos a bailar el guatazo Vamos a bailar el guatazo Vamos a bailar este ritmo Ahí es el nuevo ritmo Que baila la gente El ritmo guatango Guatango a bailar Guatango a gozar Guatango a bailar Guatango a gozar Guatango a bailar Guatango a bailar Guatango a bailar Guatango a bailar Gracias por ver el video 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 Diz